Lunes, lunes 12 de julio del 2021, inicio de semana, hoy lunes, valga un día con mucha, mucha información en todos los sentidos, triste y lamentablemente, pero bueno, el tema, el tema continúa, el tema de inseguridad no para, el tema, lamentablemente, pues, que va de la mano con el tema de la corrupción. Porque si no hubiera corrupción, como siempre se lo he dicho, querido auditorio, de verdad, no habría la inseguridad, inseguridad que va de la mano con corrupción. Lamentablemente, así las cosas, los problemas serios en todos los sentidos, en temas financieros, en temas de salud, en temas de educación, en todos, en todos los temas, pero lo que, lo que sale, lo que encabeza todo, lo que tristemente, triste y lamentablemente, pues, se ve más, es el tema, el tema de la inseguridad en esas últimas horas, en estos últimos días. Triste y lamentablemente, se han registrado enfrentamientos, enfrentamientos en diferentes lugares, pero, principalmente, por allá en el municipio de Buenavista, Michoacán, luego de que ayer se presumiera, pues, el, allí, el supuesto levantamiento o secuestro de El Quiro. El Quiro, un, por allí, pues, ex líder, ex líder de los autodefensas en aquella región de Buenavista, allá hacia Tepalcatepec, y que, pues, es gente, o así, gente de confianza del abuelo Farías, del líder del cártel de Tepalcatepec. Supuestamente fue levantado el día de ayer por el Maguey, otro, allí, líder, líder criminal de los Jaliscos, del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero, bueno, se registró, se registraron, primero, de hecho, estuvimos por allá, en aquella región de Tierra Caliente, estuvimos haciendo cobertura en Buenavista, queriendo ir a documentar este, el tema de los operativos que están, que se han, están realizando allá en la región, en esta región, luego de el arribo de mil, mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y setecientos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de Fuerzas Especiales. Luego de ese arribo del personal, quisimos ir a documentar, pasar hacia las carreteras de lo que es Apatzingán hasta Aguililla, que es donde se supone que estarían o están haciendo presencia el personal, el personal policíaco, junto con el personal castrense, para garantizar, escuche usted, garantizar el libre tránsito, para garantizar de que los habitantes de Aguililla no sigan secuestrados, que no sigan como rehenes, como hasta ahorita, pues, se ven. Pero, primero, no hay ese libre tránsito, el cártel de los Viagras no permite que pase cualquiera o quien quiera, el pueblo, la gente, no permite el libre tránsito a nadie, solo a quien ellos, ellos quieren. Nuestro medio de comunicación, nosotros, 90 grados, nos prohibieron, prohibieron el paso, nos dijeron que no permitirían incluso el paso de medios de comunicaciones, de ningún medio de comunicación. Pero, pues, bueno, la prueba fue lo hice con nosotros. Nosotros, nosotros comprobamos este hecho, no nos permitieron ingresar, no nos permitieron pasar, y esto, pues, con ello, estamos comprobando que no hay libre tránsito. Se lo vuelvo a decir y a confirmar. Nosotros fuimos testigos de ello, que no permiten el paso a cualquier persona, a cualquier ciudadano. E incluso, condicionan, escuche usted, condicionan a los elementos de seguridad pública, a los elementos castrenses, que tienen que bajar los cristales de los vehículos de las patrillas para ver ellos a quienes van y si son nada más militares o demás. Tienen que ellos ver en los puestos que tienen, en las barricadas, en los puestos de control que tienen ellos instalados como barricadas, pues, quienes pasan y quienes no. Advirtieron incluso que si no cumplían con ello, porque luego, escuche usted, lo que les molesta. Si un policía, un elemento del ejército policía, trae un teléfono en la mano, para ellos, dice, los están grabando. Y aseguraron, amenazaron, advirtieron al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y del propio personal castrense que vean que ellos se den cuenta o creen que los están grabando por traer un teléfono en la mano, van a bloquearles, van a dañarles, van a quemarles incluso vehículos. Así la advertencia, así la amenaza de este, pues, el cártel de los Viagras, utilizando, por supuesto, a los habitantes, como siempre lo han hecho, para ir a combatir. Que, por cierto, luego de los enfrentamientos que se registraron el día de ayer en Buenavista, en la cabecera municipal, desde las cuatro de la mañana, más o menos, están convocando a habitantes de Pinsándaro, de División del Norte, y las diferentes comunidades para llevarlos a Buenavista, para llevarlos a esa, a la cabecera municipal, después de los enfrentamientos que se registraron el día de ayer. Cuando anduvimos haciendo esta cobertura, allá en Buenavista, Apatzingán, Buenavista, de manera sorpresiva, de manera repentina, comenzaron a robar vehículos, tres vehículos, cuando menos, robaron y atravesaron en las diferentes carreteras de Apatzingán, Buenavista, o la carretera de Apatzingán, Buenavista, otros que fueron atravesados hacia la carretera Apatzingán-Aguililla, a la altura del crucero del recreo, y bueno, de manera, esto sorpresiva, porque no se sabía de nada, los operativos no iban por objetivos, no estuvieron por allí, buscando o deteniendo a ningún objetivo. Más tarde, nos enteramos que era por este enfrentamiento que se registró, porque iban a, pues por allí, a enfrentarse con el gente, pues allí, de El Maguey, o gente de el cártel Jalisco Nueva Generación, y así, así fue, se registraron enfrentamientos, enfrentamientos que duraron, de acuerdo a información, información de los propios habitantes, horas, horas, una, más de, cuando menos, cuando menos escuche usted, dos horas, los enfrentamientos en diferentes puntos de la cabecera municipal, se presume, se presume de varios muertos, se presume que se registraron varios muertos, y algunos lesionados, o varios lesionados, incluso habitantes, habitantes que no tienen nada que ver, que no están involucrados en temas, en los temas de delincuencia, en sí, así, como usted lo escucha, en las diferentes lugares, los tapetes de cartuchos percutidos, de estos, valga los enfrentamientos que se registraron, el día de ayer, allá en Buenavista, en Buenavista, Michoacán, ya en la tarde noche, que fue cuando, se comenzó, a registrar, pues estos, estos hechos, en aquel lugar, quisimos, pues allí, documentar, escuche, usted, este hecho, esperamos, a que se implementara el operativo, un operativo entre, de manera conjunta, entre el ejército, la guardia nacional, y el personal, de la Secretaría de Seguridad Pública, que cuando menos, se juntaron, le informo, fíjese, cuando menos, se juntaron, como 100 patrullas, 100 patrullas, de, los tres, corporaciones, de las tres corporaciones, y al avanzar, por la carretera, Patzingán, hacia Buenavista, primero, se encontró con, allí, no, encontramos, un, una fogata, que hicieron con, con madera, y demás, en la carretera, atravesando, por ahí la carretera, los vehículos, militares, de la Guardia Nacional, y del, la Secretaría de Seguridad Pública, por un costado, estuvieron, por allí, pasando, para llegar, o tratar de llegar, a la cabecera municipal, pero, más adelante, unos, cuantos metros, inmediato, allí, ya, para llegar, hacia Santana, a Matlán, allí, había, un camión, un, camión pesado, un, camión, por ahí, de, de carga, y, de allí, ya, no, se pasó, ya, no, se pudo pasar, y, desde luego, desde ese momento, el, comandante, de la Guardia Nacional, el comandante, de la Guardia Nacional, dio la orden, de abortar, dio la orden, de no continuar, con el operativo, y, regresaron, se, regresó, todo el personal, regresaron, a, a Patzingán, Michoacán, y ya no pudimos, ya no pudimos, seguir, para documentar, el tema, eh, tuvimos que, que regresar, a esas horas, de la noche, no, sin llegar, por supuesto, a Buenavista, a la cabecera municipal, y, pues, así, las cosas, así como usted lo escucha, decían, algunos elementos, de película, decían, algunos elementos policíacos, de película, porque, ya estando allí, con todo, así, como usted escucha, con todo el personal, con todo, el, pues, sí, esos elementos, que, vaya, como cien, cien unidades, cien vehículos, entre, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, personal de la Guardia Nacional, y de, el Ejército, y elementos, también, eh, de la, propia Fiscalía General de Justicia, del Estado, que, iban, con vehículos de SEMEFO, para tratar, pues, si es que, había cuerpos, por supuesto, hacer, el levantamiento, el levantamiento, de estos, pues, bueno, estamos hablando, de que cada unidad, cuando menos, lleva, pues, cinco, seis elementos, cada, cuando menos, escuche usted, de cien, por seis, estamos, hablando de que iban, aproximadamente, seiscientos, elementos, policíacos, y no, se pudo, avanzar, y no, se siguió, y, por encontrar, este camión, bloqueando, pues, se regresaron, intentaron allí, querer, moverlo, no, se pudo, y abortaron, no, no hicieron, más esfuerzo, solicitar una grúa, buscar la forma, para, abrir, la vialidad, porque había, incluso, filas de vehículos, de personas, que querían cruzar, por supuesto, a la cabecera municipal, pero, pues, no, no pudieron, así, así, las cosas, iban a retomar, este operativo, o, volver a, a implementarlo, el día, de hoy, no, sabemos, a partir de qué horas, pero, hasta hoy, iban a, hacer, este operativo, y así, como le digo, los propios, elementos, por allí, de seguridad, decían, de película, de película, porque, ya para ir, ya estando, por en el lugar, y en la carretera, pues, dijeron, simplemente, o decidieron, abortar, por instrucciones, de el mando, de la Guardia Nacional, pero, bueno, así las cosas, y así, la realidad, por lo mientras,